¡Buenas noches, Salgorda! Hemos venido hoy a tocaros unos temitas. Somos un grupo muy abierto, tan abierto como el pantalón de aquí del colega Diego, que lo tiene todo abiertito. Yo no entiendo, ya, sí. Vale, vale. Es que más te cargamos de la peor. Cero tecnología. Vale, pero los balas son perfectos. Ya, 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 pero no hay... ¡Buenas noches, ten bad news! Ya te chingaste mi cerveza. Ya te chingaste mi cerveza, putito. ¡Ay, joder, mi cerveza para todos! ¡Cerveza para todos, wey! ¡Sie, joder, mi cerveza para todos! ¡Cerveza para todos! ¡Cerveza para todos! ¡Vamos, vamos, vamos! Este es el único rabioso que es esquivando la mirada. ¡Tendrigo, tremendo, tremendo, desconectada! Devolve la bolsa. Devolve la bolsa. Devuelve de alegrito su generosidad. ¡Ve volver a votar! 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 Oh, 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 oh. El chelito no hemos dado. Vamos a ver la chelito. Ni la chelito. No cabe. No cabe. No cabe. No cabe. La chelito. Sí, la chelito hay que ver la estructura. En el rigi bajamos de tiempo, ¿no? No, vamos a ver. ¡Mentira política! ¡Vale que dale una bla bla! ¡Mentira política! ¡Eh! ¡Dale, tiquillo! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Chilero! ¡Campión del mundo! ¡Campión de sonrisa! ¡Arriba Chile! ¡No hay más! ¡Eh! ¡No hay más! ¡Arriba! ¡No hay más! 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 ¡No hay más No hay más Policía digo poca diversión Un error, un error No hay más Policía digo poca diversión No hay más Más, más, más ¡Más, más! Estás acelerado Yo me acelerado Pero aparte de eso Cuando hagamos la primera canción Siempre... Cinco segundos Vine y hablamos Ahora hablamos en el... Sí, pero esta no vale Si querés hicimos un segundo Esta no vale para mucho Porque me he dado cuenta En el momento del rapeo Que no está chango Vale, no hagamos el rapeo No va a ningún lado De su hija me dio Tendió la grima Libra y inspiró Tanto chango, pega Cosima, quila, paniquila Pero fenomenal Y con estilo musical Pero fenomenal Y con estilo musical No viene el hermano Diego, mi hermano Y que nunca trece el macaco en la mano ¡Ja, ja! Reggae my brain No, gooки No, golly Nie va a morir Siempre Reggae my brain No, coqué Nie va a morir No, coca No, coca No, coca No, coca No coca No, coca No, coca No, coca No, coca No, coca No existe ningún Dios omnipotente Solamente nos queda fumar un piti porque no queda bien ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Yo me voy, yo me voy ¿A dónde me llamen? Con mi canoquito Y esta chelita Yo no lo cambio Y esta chelita Y esta chelita Una voz de raíz Nos estamos pasando muy bien aquí con todos mis amigos Nos vemos en cierto inviento Pero bueno, me estoy aprovechando de ellos Es una noche buena Ya llegaremos a casa No te robaremos Cuando la policía... Nos volvemos, chicos ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Gracias por ver el video